Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad, lo visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde las diferentes comunas de Medellín, mientras preparamos una rica receta casera. La salud comienza saludando. Hoy nos estamos saludando desde la Comuna Cuatro Aranjuez y visitaremos a la señora Luz Adriana Patí. Ella nos hablará cómo a través de la espiritualidad y de la seguridad afectiva, logró superar muchas dificultades en su vida. Hola, doctor. ¿Cómo amanece? ¿Cómo me le va? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Qué bueno verla, doña Adriana. Igualmente, aquí esperándolo. ¿Sí? ¿Te vamos a comprar las cosas de una vez? Listo. Si quiere, le guardo almorral. Ay, por favor. Muchas gracias. De doña Adriana conocíamos que ella tenía un diagnóstico previo de depresión y que precisamente por ese diagnóstico ella había estado hospitalizada y actualmente se encontraba en tratamiento. ¿Con quién vive usted, doña Adriana? Ah, con mi esposo. Hace dos años ya se pensionó. Ay, pero qué rico. Entonces ya la está acompañando en la casita. Claro, sí, ya para todas partes. ¿Y qué trabajaba él? Él trabajó 40 años de fabricato, toda la vida ya. Claro. ¿Y solamente vives con él? No, vivo con la hija que tiene 29 años. Ah, pero muy rico. Entonces ahí se mantienen acompañados. Para los tres, sí. Ella me inquietaba mucho conocer cómo en este momento se sentía muy bien y sentía que prácticamente estaba muy aliviada de esa depresión y que en gran medida ella atribuía ese alivio o esa mejoría a que las condiciones de vida en las cuales ella en este momento estaba habían mejorado considerablemente. ¿Y cómo se llama lo que vamos a preparar hoy? Pollo a limón. Qué rico. Delicioso. Y vea, aquí está el pollito. Ajá, aquí. ¿Y qué prensa te gusta? Eh, contra muslo porque es muy gustoso. ¿Contra muslo? Ajá. Ah, está rico. Mira aquí una bolsita por si le sirve. Gracias. Listo. ¿Qué más necesitamos? Eh, más de alcombrería. El pollo también es una buena fuente de proteína. Generalmente consideramos que la proteína solamente la encontramos en las carnes rojas, pero el pollo también tiene una proteína de muy buena calidad. Además de eso, el pollo contiene hierro que nos ayuda bastante en la formación de algunas células para el sistema circulatorio y para la sangre en general, ya que este hierro es el que nos facilita a nosotros el transporte del oxígeno por los glóbulos rojos. Buenos días, ¿cómo parece? Me da 10 limoncitos, mil de cebolla junca, pimentón, ya. Ah, pero tranquilo que le regalamos a la bolsita que aquí Doña Elena trajo bolsa ecológica. Yo me voy hacia el monte mañana, yo me voy a cortar leña verde para hacer una hoguera ahí en ella. Entonces vamos a preparar un pollo al limón. Sí, pollo al limón. Venga, yo no voy al pollo por ningún lado. No, es que primero vamos con los saliños. ¿Qué necesitamos para los saliños? Cebolla junca, cebolla blanca, pimentón, ajo, jengibre, pimienta, orégano y laurel. ¿Y dónde está la laurel? Ah, es que yo tengo la matica. ¿La matica? Sí. Ah, genial. Ah, pero qué tan chévere. Yo siempre acabo de preparar mi saliño y yo arranco un pedacito de laurel. Ah, pero qué rico. Y cuando queda muy despobladita, entonces usted queda... Ah, yo vuelvo la siempre porque es una mata sinvergüenza. ¿Sí? ¿Y cómo crees sinvergüenza? Ah, porque eso se siembra en cualquier momento crece. Bueno, esta es la junca, yo sigo con la soñita blanca. Pero es que siempre traen mucha cosita a estos saliños. Sí, esto, pero es que a la gente les da pereza y no preparan los saliñitos y se ponen a ir a comprar caldo de gallina. Pero también es porque no saben de pronto, porque es que por lo menos uno sabe que en muchas casas mantienen los saliños hechos, pero uno no sabe cómo se hacen. Ah, o la pereza. Eso. ¿Y usted quién le enseñó a hacer todas estas cositas tan ricas? La abuelita. La abuelita, yo desde los 13 años, yo quedé bárbara de 10 años y la abuelita me crió. Una niña muy triste, porque yo empecé a trabajar desde los 13 años, porque la abuelita trabajaba lavando y aplanchando, entonces yo me iba con ella para las casas y ella me enseñaba. Listo. ¿Entonces vivías con ellas? Y yo me iba, porque ella trabajaba lavando y aplanchando, yo me iba para las casas con ella a ayudarle. Bien. Digamos que una vida muy distinta pues a la que... A la juventud y ahora. Ajá. ¿Y a qué edad conociste a tu esposo entonces? Yo tenía 21 años y él tenía 29. Y a los 4 años nació la hija. ¿Y qué tal ha sido tu relación con tu esposo? Pues mi relación con el esposo siempre ha sido buena, pero a mí me chocaba mucho porque a él le gustaba mucho licor. ¿Sí? Él siempre que salía los sábados de la fabricato, él se iba a tomar con los amigos. Entonces era una cosa como muy constante. Todos los sábados. Imagínate que la abuelita lo puso sábados felices. ¿Sábados? Porque siempre tomaban los sábados. Porque estaba tomada todos los sábados. Hay personas que sufren del colon y les cae mal pues el pimentón, entonces para que no caiga mal se pone a asar. Ah, sí, porque muchas veces lo que cae pesado a algunas personas es la cáscara, no necesariamente lo de adentro sino lo que está por fuera. Pero también se le quita la venita de adentro. Eso. Y tú sufres de pronto alguna enfermedad, tienes que estar tomando medicamentos para algo. En el libro de que tenía 18 años se me disparó la depresión. Yo sentí como una tristeza, como aburrida, mucha lloradera. No me quería bañar. La abuelita me hacía bañar como la brava. No quería hablar con nadie. La niña me pedía tetero y yo no le daba tetero. Ay, yo no quería nada de nada. ¿Y de dónde crees que salió esa depresión? Pues yo no sé. Dicen que de pronto es por parte genética. Porque las familias de mi papá son depresivos. Entonces viene como en los genes. Pues eso me dijo la psiquiatra, que de pronto se iba a hacer. Y la psiquiatra que le conté, pues mi niñez, todo me dice que eso también viene, que la niñez tiene que ver mucho. Que si tú tienes historia familiar de hipertensión o de cualquier enfermedad y en este caso de depresión, eso te hace más susceptible de presentar esta enfermedad. Pero no es un condicionante. No significa que porque tu papá, tu mamá sufra de depresión, tú lo vayas a sufrir. Todo esto ahorita va para la licuadora. Ajá, todo esto va para la licuadora. Pero ven que yo quedé con duda. Entonces finalmente, ¿hasta los cuántos años viviste con la abuelita? Ah, no, toda la vida. Sí. Toda la vida con la abuelita. Porque ya empecé a trabajar, entonces ya me cuidó la hija. Sí. Ya hace 10 años se murió. Nosotros tenemos en cuenta ese factor hereditario y lo sumamos a un factor en el ambiente, por ejemplo, cómo vivir, cómo llevar estilos de vida que no sean muy favorables. Todo eso empieza a sumar. Ya se pensionó y está pues para todas partes juntos. O sea, la compañía. Sí, la compañía de él, yo digo que eso fue maravilloso. Y me contabas también que él ya dejó entonces de tomar. Ya dejó de tomar, de tomar. Y ahora te ayudó a estar más tranquila. Sí, tranquila. Ya salimos mucho. Estamos en clases de internet, allá mismo en la biblioteca. Yo estoy en clases de guitarra, también en la biblioteca. Los juegues de 3 a 5. Paso delicioso. Vamos a jugar Parque Santo y un compañero. Jugamos cartas. Nos vamos para la gimnasia. Ah, o sea, si estás en otros grupos. Estamos en el club, en Club de Vida. Ah, pero qué rico. Bueno, pasamos delicioso. No hay de que él se especializó en desayunos. ¿Se especializó en desayunos? ¿Y uno cómo se especializó en desayunos? Él no sabía ni hacer un huevo. De eso se trata, de no llevar la vida y no sobrevivir la vida, sino de no poder vivir con alegría, ¿cierto? Con alegría, sí. Y disfrutar de cada día como una oportunidad. Cada instante, sí, cada instante. Entonces, la cebolla con el ajo y el jengibre, ¿qué? Ya para la licuadora. Para la licuadora. ¿Y en qué lo vamos a echar? En agüita. En agüita y vinagre casero. El vinagre mío es casero porque eso me lo enseñó a hacer la abuelita. Se hace cuando se nos vinagra la copanela. Sí. Entonces ya eso se forma, eso se llama madres. Entonces ya se van formando una madres. Esas cositas blancas. Sí. O sea, ¿qué uno qué hace? O sea, la aguapanela vencida se echa en cualquier recipiente. En cualquier recipiente. En base de vidrio. Tiene que ser de vidrio. Para que no se compone como es. Si eso es fuerte, se fermenta. Entonces no es conveniente ni en aluminio, ni en vidrio. Siempre tiene que ser. ¿Y en cuánto tiempo la aguapanela de vinagre ya empieza a producir las madres? Por ahí en dos meses. ¿Dos meses? ¿Y esto hay que estarlo revisando? Hay que estarlo revisando periódicamente porque están madres, hay unas que se vuelven muy negras. Entonces uno las está cambiando. Bota las feitas y deja las que están más buenas. Y eso se sigue fermentando. Uno revisa las madres, vean. Así es. Y yo desde niña pues he cantado. Me ha gustado mucho cantar. Sí. Y entonces yo estoy en clases de vocalización, pero no olvido. Tenía como 15 años. Ay, sí, yo no sé, es como una alegría. Ay, no sé. Como que me voy para otro planeta. Cuando toco la guitarra, cuando canto, me fascina. Y ahora estoy en clases de guitarra. ¿Verdad? Ajá. Y entonces... Lo que me fascina cantar. Pero me vas a cantar un pedacito y todo alguna cosita. Ah, sí. Yo le canto ahora a Ciencias al Viento. Ciencias al Viento. Perfecto. ¿Yos se dan cuenta cuando yo no canto? Mi mamá está como aburrida. Mi mamá no aprendió la voz de Colombia. La espiritualidad también podemos trabajarla o potencializarla desde el arte. Y en el caso de ella, que disfruta tanto sus clases de guitarra o el canto, eso le ha ayudado muchísimo también para que mejoren esos síntomas negativos que ella tenía. Pimentón, como te había dicho. Ajá. Ya está listo. Mira cómo sale, mira. Ah, esa cáscara sale de una. Por eso se tuesta con esta. Sale de una. Y el mismo vapor ayuda a que termine de aflojar la cáscara. Perdón. ¿Verdad? Sí. La pimienta. Y este orégano. Y el agua. Hay que salir dentro de la lima. Un poco de agua. Entonces, ya teniendo el pollo listo, ¿qué es lo que hay que hacer para hacer este pollo el limón? Hay que quitarle el pellejo. Ah, entonces se le quita el pellejito y ahí sí se mete con todos los aliños. Exacto. Se lava y se mete con los aliños. Y ojalá pues como bastante tiempo que se deje para que coja el saborcito. Para que fermenten, sí, se fermenten los aliños. Entonces, ¿ahora qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sellar el pollo. ¿A sellarlo? Vale, perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos, aceite de canola. Y ya vamos poniendo el pollito. Y decías que estabas en clases de internet. De internet, también. ¿Y cómo es eso? Entonces, ¿cómo te distribuyes entre tantas cosas en la semana? Porque es que cada día, vamos a la gimnasia, el lunes, miércoles y viernes. Ajá. ¿Y tu esposo te acompaña? ¿Pero te acompaña solamente o también está en la gimnasia? Él está en la gimnasia. Y están en internet también. O sea que los dos se saludan al participar juntos en ese tipo de actividades. Y hacemos las tareas juntos aquí en la casa. Muy bien. Y eso es otra forma de saludarse también. También. Al compartir ese tipo de cosas de la cotidianidad juntos. Ajá. Pues mira que tú te has dado cuenta que eso te ha ayudado a estar más tranquila y a ser más feliz. Sí, muy contenta. De tanto que la psiquiatra les habló, ellos entendieron mi enfermedad. Y con la ayuda de ellos he salido adelante, con la ayuda de ellos. Y era que ya la manceta... Entonces ya eso, pues que cierra y hace que se mantenga todos los juguetos y todo el sabor. ¡Cábralo! ¡Qué rico ya cómo va cambiando la vida positivamente! Ah, sí. Y esa es otra forma de saludarse. Sí. Porque yo me saludo cuando intento ver las cosas de una manera positiva. Cuando intento proponer cosas nuevas para la vida. Y no quedarme enfrascado, así como usted decía, que se mantenía encerradita y nada burrido. No. Hay que hacer cosas distintas para hacer que la vida sea más sabrosa. Ustedes quieren mucho la familia, uno lucha por que todo salga bien. El vino. Entonces ya dejamos que el vino se evapore. Y eso lo vamos a pasar a la olla de vapor. Echamos el curry, pero... Echamos la sal. Un tronquito de canela para que quede muy dulce. Y ya... Ustedes destapamos. Y ahora dejamos el pibó de hermón. Llegó más de tres años aliviada. Contenta, feliz. Vivo feliz. Un hogar muy hermoso. Me fascina. Bueno, dale, para ella es riquísimo. Sí, ella me sorprendió una vez en una festividad aquí con la familia y todos quedaron encantados, doctor. No, pues que me imagino porque es que esto se ve buenísimo. Cuando yo decido saludarme al dejar de llevar determinada conducta, un hábito que resulta ser nocivo, de una u otra forma también estoy saludando a mi familia. Estoy generando un entorno mucho más tranquilo, estoy generando salud. Ustedes los invitamos a que nos acompañen en otro episodio de Saludando desde otra comuna de la ciudad. Y bueno, empecemos pues a comer, que esto se ve muy rico. ¿Usted normalmente con qué acompaña este pollo? Con arroz y ensalada de piña. Es que está delicioso. Yo creo que hasta solito queda muy bien pues porque tiene muy buen sabor. Doña Diana, pero usted me debe la cantadita. Claro. ¿Cómo se llama la canción que voy a contar? Serizas al viento. ¿Y entonces? Yo me voy hacia el monte mañana, yo me voy a cortar leña verde, para hacer una hoguera y en ella, y en ella echar a quemar tu cariño. ¡Qué maravilla! Viernes otra vez, hijos y mijas. ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido? ¿Cómo va todo por allá en las casas? Nosotros, como siempre, extrañándolos mucho, recordándolos, y hoy un tema maravilloso, ¿cierto, Sebas? ¿Cómo estás? ¿Qué más pues, Esperanza? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido, mi hijo querido? Pues muy bien. ¿Cómo te fue esta semanita, pues? Muy bien. Por ahí derecho, saludo a Milus. Tan bella Milusa por allá, en Aranjuez, Capabalda, ahí en medio medio. Tan bella, tan rica. Esa comida tan rica que tal. No, no te imaginas, estuvo delicioso, ese pollo al limón que hicimos, fue exquisito, y además mira que ella es una persona muy amena, con una energía muy bonita, y que digamos que nos permitió aprender mucho de su experiencia y de su historia de vida, para traer este tema tan bonito del día de hoy, que son las redes de apoyo. Ay, qué encantador ese tema, redes de apoyo, ¿quién creería? Es un tema de salud. Todos debemos de hacer parte de una. Sin pensarlo, hacemos parte de una, que es la red familiar, una de las más importantes, ¿cierto, Sebas? Así es. Claro que sí, mira que uno muchas veces tiene muchas dificultades como para pedir ayuda, por su crianza, por su formación, por pena, por orgullo. A veces es difícil como levantar la mano y decir, ay, venga, colabóreme, que definitivamente esta situación yo no soy capaz de abordarla solo. Entonces, uno a veces se le olvida que uno tiene a su alrededor un montón de personas y de organizaciones que están ahí dispuestas a ayudarnos, a brindarnos esa mano de apoyo, y acompañarnos en esos momentos difíciles de la vida. Es verdad, Sebas. Entonces, el tema de hoy, los invitamos, redes de apoyo, ¿cómo ustedes pueden hacer parte de la solución, de la escucha, del apoyo? Y como además de eso, también si están y se sienten ahogaditos, o como decía Lusa, también en depresión, en tristezas, también ve a levantar la mano y decir auxilio, que es que estamos en total libertad de pedir ayuda. Así es, mira que uno inicialmente ve a Lusa Adriana y uno que la ve tan contenta, tan animada, tan sonriente, uno no se imagina que pueda llegar a tener un problema como la depresión que tuvo en algún momento, pero ninguno de nosotros está exento de que nos ocurra algo así. Entonces, qué tan bueno poder dar ese paso, levantar la manito y recordar que no estamos solos en la vida, ¿cierto? Y hablando de que no estamos solos, para que se animen también a que nos llamen, a nosotros nos gusta mucho escucharlos, que nos cuenten de sus historias, que nos cuenten qué tal les parece el programa, entonces, para que nos den la llamadita, ¿cierto? Claro, recuerden, 232-4604, igual ahí aparecen en pantalla, para que nos llamen desde cualquier parte, ustedes saben que acá estamos en disposición y la escucha de todos. Y Sebas, anda a abrir la ventanita, que vos sabes que a la gente le gusta mucho el infográfico, porque los pone ahí en actitud con lo que es redes de apoyo. Mira. Mejor dicho, ya empezamos, ya entendimos muy bien lo que son redes de apoyo y les tenemos una súper invitada. Ve a Sebas, vea pues a la profe Cene, ¿qué más, mija? Hola, ¿cómo están? Qué rico estar con ustedes compartiendo en este programa y con este tema que es tan de actualidad, que todos los días está vigente, que todos los días necesitamos como descubrir dónde están esas redes de apoyo, por qué la familia parece que no existiera, que no se diera cuenta, cuando alguien necesita una intervención de una red diferente de apoyo, entonces, enhorabuena, trajeron este programa. Claro que sí, qué tan rico, muchas gracias a ti, Sanayda, por acompañarnos. Y yo quisiera preguntarte algo, porque entonces estamos hablando que red de apoyo, red de apoyo, pero, digamos, ¿cómo podríamos definir qué es una red de apoyo? ¿Verdaderamente qué es? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este tema? Bueno, cuando hablábamos de una red de apoyo, es ese cúmulo de relaciones existentes entre un grupo de personas que sienten que pertenecen a una comunidad específica. La primera red de apoyo que nosotros conocemos es la familia, porque es ahí donde nosotros nos formamos como para pertenecer a las diferentes redes de apoyo a lo largo de nuestra vida. Cuando nosotros estamos hablando de una red de apoyo, pensamos en un grupo específico de personas que tienen o una necesidad específica o un conocimiento específico que he requerido para compartirlo con otras comunidades, con otros grupos de personas que vienen a constituir unas redes más amplias. Entonces, mira, uno a veces piensa que para uno conformar o hacer parte de una red de apoyo, tiene que haber estudiado psicología o tiene que tener una formación así súper especial, pero, por ejemplo, yo puedo, al ser integrante de mi familia, pues pertenecer a esta red de apoyo y brindarle ayuda, un consejo, acompañamiento a las personas con quien yo vivo en el día a día. Bueno, a ver, Sebastián, hay dos cosas. A veces sí es necesario tener algunos conocimientos para poder saber acompañar, orientar, guiar, escuchar, entender al otro, que llegue en busca de ese apoyo realmente. Pero no necesariamente tiene que tener un saber específico, tiene también que tener, a veces, haber vivido una situación parecida y saber que puedo salir adelante, porque hizo determinadas acciones que lo llevaron a mejorar su situación. Y desde esa experiencia de vida, nosotros vamos sacando conclusiones que nos pueden aportar. Por eso es tan importante decir, yo comparto mi experiencia, yo sugiero esto, porque desde mi experiencia de vida, todas las horas de una niña, de doña Luz, que había tenido una depresión, sin duda cuando uno vive en esa situación, uno dice, ¿yo qué hago como familia? ¿Cómo lo apoyo? ¿Cómo lo ayudo? Y empieza, cuando hay una familia observadora, dice, este tiene un cambio comportamental muy raro, está como bajada, triste, no le provoca como nada, y empieza a ver que, así no sepa que se llama depresión, le ve un comportamiento diferente. Y dice, no, yo tengo que ir a buscar ayuda. Y usualmente ahí busca ayuda donde una vecina, donde otro miembro de la familia, y dice, pues no lo notas raro, porque no vamos a mirar quién nos puede apoyar, pero que no sea el médico, porque es que el médico la empepa y no más, y nosotros no sabemos qué hacer. Entonces, mírame, el médico es necesario en ese caso para saber cómo lo medica, porque es una enfermedad que se requiere que sea medicalizada la persona. Claro, ya requiere un profesional. Pero también necesita la fuerza de ese hermano, padre, amigo, compañero, que simplemente esté ahí al lado, le dé un abrazo, lo acompaña, no necesita ni decirle nada, simplemente lo motiva, quieres ir al médico, qué quieres hacer, te ayudo, podríamos pedir una cita y te acompaño. No, estás pasando por un mal momento, pero vas a salir. Darle un abrazo y no hablar nada, está ahí. O sea, que es como la escucha, perdón, o sea, que es como activar sencillamente la escucha. O sea, en un caso de esos, todos hacemos parte finalmente de una red de apoyo, porque viendo eso, tuvo que finalmente todos estamos en una familia, entonces desde ahí ya todos hacemos parte de una red de apoyo, ¿cierto? Y mínimo, mínimo, con la escucha podemos colaborar. Mira, entonces no tenemos que ser profesionales en determinadas áreas. Es tener como esa voluntad, esa empatía, es ponerme en el lugar de ese otro y decir, ah, yo si estuviera y que quisiera, quisieran conmigo. Entonces es acercarnos y estar dispuesto y disponible para brindar una ayuda real. Espérenme un segundito, mijos, qué pena, Sebas, es que tenemos una llamada. Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Qué has hecho? ¿Cómo estás, querida? Lo más de bien y tú, un poco apestadita, pero bien. Señora. Que un poco apestadita, pero ahí vamos. Ay, bueno, cuídese pues, no se me serene, cuidado. Oiga, ¿y qué le parece el tema de hoy, las redes de apoyo? Ay, espectacular. Y más que ya están hablando sobre la familia. Esa es la principal. Desde aquí, desde la familia empieza todo. Eso es verdad. ¿Y tienes alguna preguntita acá para nuestra profesional de hoy? Pues a ver, digamos que yo mantengo muy triste porque yo tengo una hija que no es de mi compañero. Sí. Entonces, ellos todos nunca se han como entendido bien. Entonces, queda uno como en la mitad que no sabe si dice ponder o ponder ella. Claro. Entonces, una psicóloga me dijo que ella lo celaba él, por eso es que ella es de esa forma. Entonces, a ver cómo actúa uno ahí en ese sentido. Ay, bueno, vamos a preguntar. Eso está muy bueno. Mire, un tema muy cotidiano, una pregunta muy cotidiana que sencillamente le estamos sirviendo a nosotros de red de apoyo para ella. ¿Cierto que sí? Sí, claro que sí. Lo estamos escuchando. Mira, hay una cosa que es importante y una situación es lo que vive la relación de la pareja. En una familia hay una pareja que es una relación diferente a la relación que se tiene con los hijos. Cuando tienes un hijo, no sabemos la edad de la persona que nos nombra, pero cuando hay un hijo, ese hijo debe ser tratado como hijo, no como pareja, no buscando como hacia qué lado me voy, al de mi esposo o al de esta hija o de esta hijita, que no me quedó claro cuando... No, es la hija de ella, pero no es hija de él. ¿Cierto? Y entre ellos no hay una buena relación. Pero primero que tú hay que pensar, ¿por qué no hay una buena relación? Eso, indagar, es lo más importante, ¿cierto? De mi amor, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te entendés? ¿Qué es lo que no te gusta? Ah, muy cierto. A la niña preguntarle, pero a él separadito. A él separado. No es llevarlos a una confrontación porque se generaría un choque. Es simplemente decirle, ¿qué es lo que te incomoda? ¿Qué es lo que no te permite acercarte? ¿Cómo podríamos mejorar esta situación? ¿Qué están dispuestos cada uno a hacer para mejorar la relación? ¿Por qué estoy de relación? Así es. Entonces, para ti es una situación muy dura porque estás, como decimos popularmente, entre la espada y la pared. Total, en el medio. Ella te interesa porque es tu pareja, pero ella te interesa muchísimo más también porque es tu hija. Pero no podemos en ningún momento hacer una amalgama de esta relación o buscar favoritismos para un otro lado. Ahí importantísimo es el diálogo. No sé cuánto tiempo lleven de convivencia los tres, como familia, como esa sociedad, pero qué rico que llegaran a un diálogo donde pudieran poner al servicio del otro esa solidaridad, esa empatía. Vení, ¿cómo me siento yo como pareja? ¿Cómo crees que se siente él cuando tú no lo saludas? ¿Qué crees tú que siente él cuando tú no le diriges la palabra o le hablas y ni siquiera lo miras? Y también que se pongan en el papel de ella, que está ahí en la mitad, que seguramente no es fácil. Exactamente. Pero hay que proponer entre todos soluciones. Claro, pero es a partir de un diálogo calmado, tranquilo, honesto. Muy importante esa verdad de la niña, porque si es una niña muy pequeña, todavía su raciocinio no le permite hacer esa abstracción para pensar qué es lo que pasa en eso que vive ella ahí con ese señor y con su mamá. Y para ponerse en el lugar del otro, que a veces es tan difícil, ¿cierto? Pero también a cualquier edad podemos indagar, preguntar qué pasa, lo que decías. O sea, a cualquier edad le podemos decir por qué no te cae mal, por qué no te cae bien, por qué tienen diferencias, ¿cierto? Y proponer también, es que a todas las edades, es decir, si no motivamos... Pero mira que hay una cosa, Esperanza, que nos nombra la señora, y es, ella tiene esa situación, ya se dio cuenta que tiene una necesidad de buscar ayuda. Y ese es el primer camino, uno identificar qué pasa en nuestro entorno, qué es, cómo estamos viviendo. Y a partir de ese momento, saber si yo puedo mínimamente te escucho. Cada uno dirá alguna cosa y yo voy a ser como ese catalizador de esas ideas para luego llevarlas como a ver qué podemos hacer. A mí me queda la tarea como madre de pensar que conozco las dos partes, cómo llegarles de la manera más adecuada a cada uno de ellos. Y mira qué tan importante, a mí me parece que, digamos, como un mensaje bien valioso que sale de la experiencia de nuestra televidente y del tema de hoy, es esa importancia de fortalecer los canales de comunicación al interior de la familia. Para todos en casa, mejor dicho, no solamente para nuestra amiga que nos acabó de llamar. Así es, porque... Ahí empieza la salud. Así es, ahí es donde empieza, y uno muchas veces observa que en algunas familias esos canales de comunicación no están bien fortalecidos, porque muchas veces no se animan a preguntar por el miedo de la respuesta que le vayan a dar. Entonces, ahí es que... O el rechazo. Donde me digan eso, ¿yo qué voy a hacer? O muchas veces como evitando esa confrontación, ese diálogo. Y mira qué tan bonito es poder antes como generar esa confianza, porque no para todos es igual de fácil hablar. Para muchos puede ser sencillo. Eso les iba a decir, ¿cómo logra uno eso? Eso porque, digamos, yo me puedo sentar y converso y te cuento, pero no todos somos iguales. Hay otros que les da más dificultad hablar de esos asuntos personales, de esas cosas que nos tocan. En casa eso es complejo, abrir el corazón en casa. Mire que muchas veces las personas lo abren más fácil a las personas de afuera. Buscan otras redes de apoyo. Buscan otras redes de apoyo. Pero entonces, ¿cómo fomentar esa red de apoyo, esa comunicación y esa fuerza en casa? Mira, lo primero es que cada miembro de la familia tiene que sentirse aceptado y que tiene pertenencia a esa comunidad, a esa red que es su familia. Cuando una persona se siente aceptada y sabes que tú eres parte de nuestra familia, tú eres parte de nuestra vida y nos importas. Y que su opinión vale. Y vemos que no nos estamos sintiendo bien. Por eso es tan hermoso volver a la tradición de sentarnos a la hora de comer, de cenar. Eso vincula, eso genera algo tan sagrado. Uno termina y decimos, ¿cómo te has sentido? ¿Qué te ha pasado en el día? ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué te pasó con esto que te tenía como preocupado, que tenías que entregar? Claro, es abrir esa puerta de escucha. Pero hay que aprender a escuchar. No en vano nos pusieron dos orejas y una sola boca. Para que escuchemos más. Sí, qué analogía tan bella. Pero sin criticar, sin censurar, sin juzgar. Sin juzgar. Permitiendo que el otro termine de expresar lo que está sintiendo o pensando. Y no solamente que interrumpamos verbalmente. A veces empezamos a alzar cejitas. A hacer calles. Y a mirar así, que el otro se siente descalificado y más bien se queda callado porque sabe que no tiene eco. Así es. O que si se abre el diálogo, se lleguen también a unas sugerencias sanas y validas para todos. Bueno, ¿tú crees que debemos cambiar? ¿Tú qué crees que debes cambiar tú? Empezar no por crítica. Ah, es que usted, porque es que dejar la culpa en el otro es más fácil. Empezar por uno más sencillo, ¿cierto? Sí. De pronto, a veces uno como mediador entre las dos situaciones, como le pasa a nuestra señora, la que llama, ella puede estar, que no sabe cómo empezar a sentar a sus compañeritos, a su hijita y a su compañerito, a dialogar. Venga, ¿tú crees que puedes mejorar? ¿Qué crees que puedes cambiar? Yo creo que sentirnos como un grupo, como una familia, como esto que es tan sagrado que quisimos constituir. Qué bueno que podamos dialogar y que me digas, ¿qué crees que no está funcionando? Así es. ¿Cómo puedo mejorar? Porque a veces soy yo, porque estoy simplemente juzgando, mirando qué está bien y qué no está bien. Y tenemos un defecto grande que debemos mejorar y es que venimos de una cultura donde estamos reforzando son los comportamientos y las acciones negativas. Así es. Y no potenciando las positivas. Si ha habido una equivocación en la relación de ellos dos o de los tres, ve, yo siento que la dificultad está aquí. Yo creo que el tono que yo he utilizado es el de mandar, el de imponerme, el de hagan, el de obedezcan y parezco un árbitro. Esto no quedó bien hecho. Otras veces simplemente nosotros dejamos que pasen las cosas y no hacemos caer al otro en la cuenta de cuál fue el error. Pero es que dice algo malo. Y que a veces no es intencional. Uno no todo lo hace con una mala intención. Uno tal vez dijo una cosa y el otro en su momento le interpretó mal, lo tomó personal, se sintió agredido. Y uno no se da por enterado, sino hasta que le cuentan y le dicen, ven usted, ¿por qué me dijo esto? Ay, qué pena, es que en ningún momento te quería hacer sentir mal, ¿cierto? O cuando ve las reacciones del otro. Pero el otro tampoco se hace que dice, ¿sabes? Me sentí tan mal cuando me hablaste así, maluco, como mandadito, cuando me descalificaste delante de tu mamá. Eso no está bien. Entonces hacerle caer al otro en la cuenta de que eso lo hirió, lo agredió, se sintió vulnerado en ese momento. Y decirle también, darle la oportunidad de que se disculpe. Porque a veces simplemente hacemos la descarga emocional, pero no le permitimos al otro que se disculpe y que haga una reparación del daño. A venir, discúlpame, la verdad es que yo no quise, yo sí fui tan grosera. No discúlpame. Es que uno tiene que analizar muchas cosas antes de pronunciar cualquier palabra, ¿cierto? Tenemos otra llamadita, Sebas, contesta la voz. Listo, perfecto. Hola, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, mira, por favor te pedimos que le bajes el volumen a tu televisor y que nos escuche solamente por el teléfono. Santi. Hola, hola. Sí, nos están escuchando. Ay, a ver, Santi, mijo, ¿qué pasó? Vea, le voy a dar pues un tiempecito. Vamos a unos mensajitos y ya regresamos. ¿Listo? Perfecto. A ver si todavía tenemos la llamada y seguir acá hablando tan delicioso. Claro que sí. Ya vuelve saludando por Telia Antioquia, TV en grande. Digo que soy de Urabá, mi región bananera. Soy un colombiano, pero de pura cepa. Digo, soy de Urabá, mi región bananera. Soy un colombiano, pero de pura cepa. ¿Qué tal, mi gente? Les habla Anthony, el hijo de Doña Chan. Y estaremos presentando aquí en este tu programa Urabá se siente una sección en la cual vamos a destacar y a mostrar y a presentarles a ustedes nuestro talento artístico, cultural, deportivo. Así que no te lo puedes perder este y todos los domingos aquí por Telia Antioquia, 8pm. Ya tú sabes. Con mi pacífico en Antioquia unidos, conectando al suroeste, por buen camino. Con mi pacífico en Antioquia unidos, conectando al suroeste, por buen camino. Para que no haya más víctimas en Colombia, vamos a decirle sí a la paz. Todos los lunes en Telia Antioquia, a las 9 y 30 de la mañana, ustedes pueden llamar para saber cómo va la reparación de las víctimas. En voz de las víctimas. Para que no haya más víctimas en Colombia. Si quieres conocer más sobre nuestra gran biodiversidad y el patrimonio ambiental que tiene Antioquia, la cita es los últimos sábados de cada mes a las 11 y 30 de la mañana. En especial es Corantioquia Actúa, porque en Telia Antioquia el ambiente también se ve en grande. No se pierda este próximo domingo la carambola política a las 3 de la tarde por Telia Antioquia TV en grande. Nuestro invitado, el alcalde del municipio La Ceja del Tambo. Con el alcalde de La Ceja estaremos hablando de todos los problemas de inseguridad que hay en su municipio. Además, también tocaremos el tema de la vivienda que va a ser prioridad en su gestión. Y por último, estaremos tratando el tema que tiene que ver con el retraso en el municipio de La Ceja. Porque su vecino Río Negro avanza y avanza y parece que La Ceja se queda estancada en el tiempo. Recuerde, este domingo el alcalde del municipio de La Ceja, Elkin Ospina, por Telia Antioquia TV en grande. Sigue viendo Saludando, por Telia Antioquia TV en grande. Venga pa' acá, amigos, todos ya llegamos. Acá estamos un poquito indisciplinaditos, pero es porque vamos a empezar en una actividad muy chévere, ¿cierto, Sena? Que nos trajiste. Sí, claro. Así es. Pero ven, yo antes de comenzar con la actividad te quería preguntar una cosita puntual. Y es entonces, bueno, digamos que si yo tengo una dificultad, una persona la tiene, ¿cómo hace para vincularse a una red? ¿Cómo hacemos normalmente para vincularnos a esas redes de apoyo? Bueno, vamos a mirar primero cómo empezamos a constituir una red. Listo. Y luego vamos a hablar dónde buscar o qué hacer. Lo primero, vamos a hacerle un ojal en cada extremo a este cordel que les entregué. Sí, que quede fijo. Y que para esta actividad, por eso somos entonces cuatro, y por eso tenemos aquí a un invitado muy especial, ¿cierto? Sí, invitado a Telia Antioquia. Muy bien. Y nos vamos a amarrar cada uno. Ustedes ahí, bien. No le puede quedar muy, muy ancha. Pero la idea es amarrar así, que nos quede como un huequito donde podamos meter la mano, ¿cierto? Muy bien. Literal. En el otro lado se va también, ¿cierto? Perfecto. Sí, en ambos lados. En ambos lados. O sea, vamos a quedar así amarraditos. Vamos a meter. Listo. Luego nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar a alguien con quien trabajar, con quien unirnos, con quien establecer otra relación, otro vínculo. Así de sencillo, como uno va en la vida cuando está sola. Pero, oye, entonces, hagamos una cosa. Si quieres, yo trabajo con Esperanza y tú trabajas con David. No hay problema. ¿Listo? Hágale pues. Listo. Que ya buscamos a la vida. Y quedemos así más o menos uno más allá. La tarea que tenemos, ojo, la tarea que tenemos, lo que nos convocó, es nosotros vamos a unirnos a un alguien porque necesitamos unirnos a alguien. Sí. Y cada uno, mire que eligió con quien quería trabajar. Así es. Luego la tarea que tenemos es que vamos a volver a quedar solos, sueltos, porque ya estuvimos en esta red, pero no podemos sacar de nuestras manos el ojal. Este cordel no sale. Perfecto. Listo. Entonces, en casa lo mismo. Listo. Se juntan. Mira, estamos amarrados. Se pueden hacer muchos, ¿cierto? Que se hacen así, o sea, tres, cuatro, cinco, todos los niños que tengan en la casa, todos los pueden amarrar así. Así es. Que si estén muy inquietos, aprovechen, vea, ya con esto se entretienen un ratico. Ahora tenemos dos minuticos para volver a quedar sueltos, cada uno independiente, porque somos de una red, pero seguimos siendo individuales. Claro. Listo. Perfecto. Vamos a ver. Listo, bueno, una tijera, ¿qué? Ay, cuidado que yo sea de una mujer adulta, Sebastián. A ver, ¿qué hacemos? Sí, pero por ahí vamos bien. Sí, vamos bien. Sí, yo creo que sí. Y mire, eso. ¿Qué les pasó? Eso era. Y entonces. ¡Ay, qué bien! Yo creo que quedamos más enredados. No, quedamos igual. Ay, Dios, usted hizo un nudo. Es que yo hice, hicimos juntos, pues, porque... Vea, así es la vida, quien creyera, una vez está así en un lío, en un problema que no sabe uno ni cómo salir, que entre más se quiere salir, más se mete. ¿Cierto que sí? Vea, esto está muy real a lo cotidiano. Pues yo por acá lo veo, yo veo que nos estamos desenredando más. No, vea, Sebas, mire, mire, pongámosle en lógica, estamos así. Yo veo que David también está como enredado igual, a como estamos. A ver, ¿qué te les ocurre? Eso, señor. Eso está, eso sí está bien enredado. Ay, no, muchachos. Bueno, o sea, así, ¿qué tal si usted se mete, pues, por acá? Ah, sí, claro, ¿y me meto así? Ya, ¿qué hace? Hágale, pues. Baja, baja. ¿Vos vamos a meterte por aquí? No. No, yo veo esto. Ahí. Queda muy igual. Ay, Juan, madre. Pero, ¿por qué no nos vas contando cuál es la idea de esta actividad? Sí. Porque mira que... A ver. Por ahora no nos hemos podido hacerlo ya. Me va a tocar más fácil, quedarme aquí. Hola, ¿qué tal? Voy a darme un abracito. Y... ¿Y quién ha pedido ayuda? Y entonces, me voy a dar la primera clave. Ojo, ayuda. Sí. Cuando uno necesita la ayuda, pide la ayuda. Porque el otro no puede ser lector de mentes. Ay, ¿qué es eso tan bonito? Entonces, mire que todos comenzamos a hacer lo mismo. Ajá, a tratar de solucionarlo. Ustedes no se pararon a pensar. David, tampoco. A hacer. ¿Listo? Ajá. Lo segundo, no pedimos ayuda. Les voy a dar una ayuda a la primera. Mira, sale ese el cordel, no la mano. Y sale el cordel que está por debajo. Miren a ver si son capaces. Ah, ¿cuál está por debajo? Miren a ver, identifiquen cuál es el que está por debajo. Este, sí. Suéltame. Sí. Bueno, el que está por debajo, ¿por dónde puede salir? Busquen qué orificios hay en... Por acá. ...el este... No, ¿qué orificios? Orificios. 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 Este es un orificio. Este es un orificio. Espera, pételo por ahí. Ah, este es un orificio. Este es... Oh, pero piensen antes de actuar, que seguimos actuando como loquitos sin pensar. Sí. Y así es como uno soluciona las cosas en casa. Pensamos cuáles son los orificios posibles. Está este de Juan David, este de mío. Está este otro y este otro. Ahora, ¿cuál es el cordel que sale? El de abajo. ¿Y por dónde es que sale? Pues mire, vamos a ver. Por uno de estos orificios. Ajá, por uno de estos. No lo pongas tan grandino. Eso. Perfecto. Por uno de estos. Ahora, vamos a ver si Juan David y yo somos capaces. ¿Y qué es lo que sale? El cordel. No, no, es que yo ya le estoy agrandando. Esperanza. El cordel es lo que sale, ¿no tú? O sea, lo que sale es esta cuerda, ¿cierto? Listo, mire. ¡Ah! Ahora, yo voy a hacer si ustedes lo logran. A ver, entonces, sales el cordel. Ya me dice, mírame ya cómo tengo. Venga, yo me voy por este. Te colocas al frente de ella porque es más difícil verla. Listo. ¿Cuál es el cordel, Sebastián, que está por debajo? Este. El de él. Este es el que está necesitando una salida. ¿Y por dónde puede salir? Dijimos que ¿por dónde? Por un... Listo. Vea. Listo. Eso parecía más ya, ¿no? Ah, imposible. Y al comienzo, ¿qué pensábamos que era? No, pues dar vueltas, indagar. Eso parecía imposible, como si no hubiera cómo salir. Como si no tuviéramos solución, como si no hubiera una salida. Sí. ¿En qué se les parece a lo que muera cotidiana? Mejor dicho, pero espérenme, primero le damos las gracias a nuestro host. No, espérenme, que vamos a preguntarle a él, ¿cómo se sintió él? Porque no tiene micrófono. No, pues no tiene micrófono. No, muy enredado. Estaba como que no sabía qué iba a hacer. Listo. Sí, sí la escucharon. Que no sabía, no sabía qué iba a hacer. Muy enredado. Muchas gracias a David. Jojito, gracias. Que estés bien. Y él fue estudiante suyo, ¿cierto? Claro. Ese muchacho fue un chico juiciosísimo. Fue un chico juicioso. Pero mira, mira qué bonito eso entonces, que uno a veces se ve en situaciones sin salida, enredado, que antes cuando uno intenta, intenta solo, se enreda más y más y más y se mete más en toda esa maraña. Y qué tan bonito eso que uno a veces, justo lo que hablamos, se le olvida pedir ayuda, pedir una indicación. De pronto otra persona que está viendo la situación desde afuera, más fácil nos da una opinión. Total. ¿Qué sintieron ustedes cuando finalmente les dio y les dio tan fácil? Lo siente una impotencia. Es decir, porque uno cree que la respuesta va a ser mucho más compleja y va a ser mucho más complicada. Y resulta que es mucho más sencilla de lo que he pensado. Y uno se siente aliviado. Y así es literal la vida. O sea, cuando uno sabe, siente uno el descansito como ve si se podía. Sí. Mira, esto es lo que hacemos en toda la cotidianidad. Nosotros actuamos como vemos que actúan los otros, pero pocas veces, no siempre, pocas veces nos paramos primero a pensar qué es la tarea que nos está como ocasionando malestar, cuál es esa situación que nosotros debemos arreglar. Así es. Entonces, empezamos a actuar como vimos que actuaron ellos o los otros. Pero no nos paramos primero a pensar nosotros dos y a planear, vení, qué vamos a hacer. Si la tarea es esta, entonces este puede ser un camino. Y si esto no sale de aquí, ¿por dónde saldrá? Entonces, David veía que ustedes se agachaban, entonces él también se agachaba. Y eso hacemos por imitación. Pero lo veíamos muy complicado. Pero tampoco pedíamos ayuda. Y seguíamos dando vueltas y dando vueltas y el nudo no salía por ningún lado bien. No se deshacía el nudo. Y mira que en este caso... Exactamente, esto es lo que pasa en la vida cotidiana. Y que en este caso, tú, por ejemplo, habías ya pasado por una situación como esta, ya habías aprendido y sabías cómo se podía solucionar. Oiga, chicos, los quiero invitar acá al picnic. Además, también tenemos una llamada. Hola. Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Hola, querida, ¿qué más? Bien o no? ¿Cómo te ha ido? Bien, a felicitarnos por el programa. Me gusta mucho. Inclusive lo veía desde el año pasado. Y Esperanza, eso es un caso total. Ay, tan bello. Yo soy de ir mucho. Ay, tan bello, pero yo sabía un caso, pues, tan bello. Ya, un caso fácil o difícil. No. Mi hija. Y facilito porque nos da muy buena calidad de vida. Ay, tan bello. Ay, tan hermosa. Dios te pague, mi hija. Y el médico también, muy especial. Ay, pues, muchas gracias también por lo que me toca. Ojalá nunca no vayan a quitar ese programa. Por Dios, no lo quiten ahí. Ay, bien. Bien duro, dígalo. Muy bonito. Que no quiten ese programa. Cuéntanos, Estela, pues, ¿cómo te parece este tema de hoy? Cuéntanos de tus redes de apoyo. Pues, ¿cómo te sientes eso con la comunicación al interior de tu familia? ¿Has alguna vez acudido a otra red de apoyo? ¿Qué tal? ¿Cómo ves el tema? No, súper interesante, me gusta mucho. Inclusive yo pertenezco a un grupo de centros de formación donde nos orientan a tener medida de vida. Y yo quisiera decirle a la invitada que si nos puede dar como unos tisitos para esas personas que no saben manejar a las gentes que tienen dificultades. Por ejemplo, las personas que sufren de depresión, ¿cómo actúan esas personas que no saben qué decirles a las personas que tienen depresión? Sí. Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias, mija. Muchas gracias a ti por la llamada. Un abrazo bien grande para ti. Lo mismo. No quiten ese programa. Felicitaciones. Ana hermosa, muchas gracias. Es una enfermedad que puede darle a los niños, a los jóvenes, a los adultos, porque casi siempre pensamos que es al adulto mayor, a lo único, que es la depresión, o a las mujeres, que son las únicas que se deprimen. Así es. Porque los jovencitos están deprimidos porque es que ni ellos mismos saben qué hacer con la vida. Decimos muy fácilmente. Resulta que, para acompañar a estas personas que tienen depresión, no tenemos que hacer nada distinto a tener mucho amor para darles, mucha paciencia, a no hacerlas sentir culpables, porque hacen otros de nuestra angustia, de no saber cómo acompañarlas. Les decimos, ah, es que usted no quiere levantar, no es que usted no pone de su parte. Vea, la hecha que no hace nada. Esa otra vez, no arregles. No quiere ni conseguir trabajo. Es actitud suya, es que usted así no va a salir adelante, no se va a mejorar. Es darle la tranquilidad que entendemos que es una enfermedad y que pasa como por unos procesos cíclicos, pasa un tiempo bien y puede volver a entrar como en una depresión. A veces necesitan como que se le nivele la dosis que está tomando los medicamentos o hay situaciones de la vida cotidiana de esa persona que la lleva a que caiga nuevamente en esa depresión. Lo primero es que usted entienda y le haga entender a la persona que ella no es culpable, que es una enfermedad, que esté tranquila, que no está sola, que la quieren, que la valoran, que la van a ayudar, que están ahí para acompañarla. No hacerla sentir culpable. Es que usted no pone de su parte, no. Abrásela, acérquesele. Háganla reír. A veces ni se ríen o que usted simplemente con que esté ahí quietecita. Claro que yo con esperanza, yo creo que sí se ríen. ¿Cierto que sí? Sí, yo creo que sí. Todos los que tengan problemas en casa. Porque mira que hay una cosa bien importante que hay que recordar y es que, por ejemplo, en el caso de la depresión, la respuesta no está únicamente en los medicamentos. O sea, ojalá fuera que solamente yo me tome una pastilla y ya me curé de la depresión. No, hay muchas otras cosas que son muy importantes y que ayudan a que las personas que tengan depresión puedan salir de este problema. En este caso, mira qué tan bonito que Luz Adriana contó con el apoyo de su familia, de sus vecinos. De estas personas que estaban observándola, que solamente con decir, ve, ella siempre que ponía esta emisora y que cantaba tanto, ya no está cantando. Ella como comía bien, ya no está comiendo bien. Ella que no se perdía este programita, qué tan raro que ya se lo está perdiendo. Es eso, es como estar atento. Porque no es solamente descargar la responsabilidad en el medicamento, sino también yo, como tu amigo, como tu hermano, como tu mamá, cómo te puedo acompañar en este proceso. Venga, les quería preguntar. Todas las familias son diversas, todas las familias son muy diferentes, todas las goteras en la casa son diferentes. Tan es así que hay familias que constan de un papá, una mamá e hijos, de un papá y unos hijos, de una mamá y unos hijos. Hay familias que somos solos. Eso contando de esos tipos de familia. Exacto, cómo contribuye una red de apoyo cuando, digamos, somos solitos. Mira, muchas veces la depresión también es a veces por la soledad. Que uno muchas veces piensa. ¿Cómo podemos ayudar a él? ¿Cómo construimos? Uno a veces piensa que para poder contar con una red de apoyo familiar necesita una familia enorme. Gigante, exacto. O sea, grandísima y no todos sean una familia tan grande. Exacto. Bueno, hay dos cosas que vale la pena analizar. Tú puedes habitar un espacio sola en tu casa. Ajá. Pero tú tienes unos compañeros de trabajo. Ajá. Ajá. Tú tienes un grupo de compañeros de tu entorno laboral. Esa es otra red. Ajá. O sea, tú también debes tener una familia. Así en este momento de vida sola, tú puedes tener un amigo especial, tienes un padre, una madre, unos hermanos que por cualquier circunstancia de la vida no vives en la cotidianeidad con ellos. Puedes llamar y decirle, me siento mal. También es importante uno aprender a expresar, a tener la humildad, porque es que a veces nos cuesta, por orgullo, no pedimos ayuda. Claro. Entonces nos encerramos. ¿Qué más pasa? Entonces, llamar y decirle, Sebastián, ay, hoy me siento tan rara, siento que me estoy como hundiendo, me siento mal, siento como un hueco en el alma. Yo no sé, ¿qué me pasa? Ayúdame, ayúdame. Es un gesto de humildad. Bueno, entonces yo voy y le pregunto, le digo a Sebastián, entonces, Sebastián, ¿qué puede hacer? Estar más pendiente de ti. Pero uno en el trabajo a veces se la pasa con una cantidad de tareas que se llena, es como haga y haga y haga y haga, pero no se piense. Por eso ahora hay que volver al ser. Ay, me encanta eso. Al ser antes que al tener. Entonces, yo vivo solo. A la felicidad, lo más superfluo, lo que nada cuesta, ¿cierto? Claro. Mira que le cuesta uno. Ese abrazo, sincero, honesto. Mira, oigan, espérenme un segundo, mis amores, que tenemos otra llamada. ¿Aló? Hola, hola, buenas tardes. Ay, se le cayó la llamada. Tú, tú, tú. Hola, para que no vuelvas a llamar, para que no vuelvas a llamar por la línea gratuita, listo, porque tengo entendido que era una llamada desde Cali. Ay, Cali, ve. ¿Vuelva a llamar? Le doy la llamadita otra vez. Pero mira eso, que mencionan tan bonito, que son como esos aparentes pequeños detalles, que es escuchar, que es abrazar, que es preguntar, que es observar. Observar. Que esas son cosas que no cuestan y que pueden hacer una diferencia grandísima en la vida de una persona cuando uno lo hace en ese momento como tan preciso, ¿cierto? Cuando uno necesita. Estamos hablando de todas las edades, ¿cierto? O sea, observar esos chiquitos, observar ese esposo, mejor dicho, estar ahí en 50 ojos con toda la familia. Yo miro con mucha tristeza en esta semana un mensaje de uno de mis profes, donde nos cuenta del suicidio de tres jóvenes, dos en Ibagué y uno en Bogotá, jovencitas, en adolescencia, que entraron en un periodo de depresión y no supieron cómo manejarla. Y los padres trabajaban todo el día y por la noche no se veían con sus hijos, por la mañana tampoco, porque salían muy temprano. Y aparece una abuelita que ella sí sabía, pero que no sabía qué hacer ni cómo decirles, porque los padres eran muy bravos, que porque ellos estaban haciendo lo que les daba la gana y que no había que ponerles tanto cuidado. Yo digo, tú dices que los adolescentes también pasan por unos periodos muy difíciles porque ellos tienen unos duelos. Ellos elaboran, por ejemplo, el duelo de la pérdida de su cuerpo de niño, de su estatus de niño, del orgullo que tenían de sus padres. Antes eran importantes para todos y luego llegan a una angustia porque tienen que tomar decisiones en su vida cuando tienen ni la madurez, ni la capacidad, ni la independencia económica. Y tienen, no saben cómo llegarle a sus padres porque los padres estamos siempre mirando como otras situaciones que pasan y a los adolescentes los vemos como que es que, ¡ay no! ¿Qué le dice a usted la adolescencia? ¡Ay qué pereza! ¿Qué están haciendo los muchachos? De repente que ellos están haciendo las propias preguntas de su edad, ¿para dónde voy con mi vida? ¿Con el colegio? ¿En el colegio cuánto les importa? ¿Y qué red de apoyo termina siendo para estos adolescentes el colegio? Así es. Cuando es donde ellos tienen que interactuar con sus pares y también retar esa autoridad del docente. ¿Cómo se relaciona ese docente con ese chico y esa chica? Y cómo ellos pueden detectar y tener unas alertas de que algo está pasando en esos jóvenes. Y si no se oían con sus padres, entonces tampoco se oyeron con sus profesores, tampoco con sus compañeros de clase. Por eso definitivamente todos yo creo que podemos hacer algo por el otro y es una cuestión de disposición, ¿cierto? Permíteme un segundo que tenemos una llamada, tengo entendido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Hola, te regaló el doctor. Decime, Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamo? Hola, Sebastián, yo voy muy bien, gracias a Dios y a ustedes. Muchas felicitaciones, muy agradecidas, muy interesantes. Tan bonito. Lo que la doctora dice es tan importante el diálogo, es romper fronteras. Bueno, doctora, yo tengo una pregunta. Tengo un familiar muy cercano, está sumido en las drogas. Hay que esperar que esta persona toque fondo porque él ya está en un centro de realización, ya está en un centro de realización. Ya está en un centro de realización, ya adulta, pasa de 44 años y ya quiere dormir en la calle. Él no quiere ayuda, se le ha brindado los medios para que se rehabilite, entrar a una institución. Pero él no quiere, doctora. Uno, en este caso, yo ante todo la oración, yo se lo he entregado mucho a Dios, oro mucho por él, pero no tiene cercanía casi porque no permite, está aislado, duerme en cualquier parte. Ya se está destruyendo mucho. Entonces yo siento mucho dolor, mucha tristeza en mi corazón. Fuera de que él no quiere nada, nada, nada. Entonces hay que dejarlo que el punto se hunda más. Si no quiere ningún tipo de ayuda, me da mucho dolor, mucha tristeza verlo tan deteriorado, deteriorado y cada día más hundido en las drogas, en las drogas, doctora. Muchas gracias, Socorro, por tu llamada. Gracias por escucharme. Gracias, Socorro. Hay una cosa... Mínimo, mínimo, ¿cierto? Ella es una red de apoyo ahí, también ella preocupada. Es la primera, es su familia, eso es lo lindo. Y preocupada al menos, ¿cierto? Claro, mira, a Socorro quiero decirle que hay una cosa importantísima que ella debe saber y es que cuando en una familia tenemos una persona con drogadicta, nosotros somos una familia coadicta. ¿Qué quiere decir eso? Que también vivimos la adicción de las personas que están a nuestro alrededor y padecemos lo que ellos están padeciendo, así no tengamos nosotros el vicio como tal. Y necesitamos una ayuda terapéutica. En este momento en la Universidad Luis Amigo hay una escuela terapéutica buenísima, ya le dan cita a las familias que tienen esta situación. Con personas drogodependientes y la familia coadicta les ayudan cómo relacionarse con estas personas de diferentes edades, qué alternativas existen en el medio, cuáles son las redes de apoyo disponibles, de qué requisitos y qué exigencias tienen que cumplir para poder ser acompañados. Hay lugares incluso que les ofrecen una finca para que trabajen, se enterren, entonces se sienten útiles, se sienten productivos y sienten que pueden proveer a sus familias también. Entonces a ella les sugeriría con mucho amor. Aquí en el Hospital San Vicente hay un programa de toxicología donde también trabajan con las familias codependientes. También en la Universidad Luis Amigo tengo el conocimiento de que hacen un trabajo terapéutico muy bonito, pero nunca, nunca, usted nunca desista de estar al lado acompañándolos. Muchos no llegan ni quiera hasta el fondo, muchos logran salir o no se sienten más mal en su vida porque tienen un alguien a quien le importa. Y no es esperar a verlo peor, ¿cierto? Y entender que... La mañana es tarde que vaya a buscar esa ayuda. Y es esperar que en estos casos que pueden parecer tan complejos, es necesario profundizar y como nos dicen aquí, es muy importante levantar la mano y pedir ayuda. Si por acá de pronto no hemos tenido una muy buena respuesta, busquemos otras alternativas, pero no esperar hasta que se vaya como hasta el fondo, ¿cierto? Y es, nunca le falte el amor a ese muchacho, así tenga 40 años, 50, 100. Recuerden que cuando uno siente que es importante y es parte de alguien, y cuando yo soy capaz de decir, me importas, venga a mí, venga a des una ducha, venga a lo acompañar, ah, no quiero, déjeme. Usted aparezca, se le con la guapanelita, con los frijolitos, con lo que le quiera dar, pero que sienta que hay un ser a quien le importa. Porque aunque uno no crea, ellos siempre, siempre esperan ese regalo de ese ser querido, sentir que pertenece a esa familia. Mijo, pero cómo no me importa si usted es parte de mí, hay parte de nuestra familia. Venga, busquemos ayuda, vamos a buscar terapia, yo lo acompaño, yo lo llevo. No se ahoguen solos en la casa, pidan ayuda. Miren, nosotros acá, muy amablemente, somos como una red de apoyo, ¿cierto? En el Parque de la Vida también pueden encontrar. En el Parque de la Vida, búsquenos también en el Parque de la Vida, ustedes saben que eso es un gran lugar, lo pueden buscar en internet, lo pueden buscar en Facebook, así tal cual aparece. Acá nos vemos cada ocho días, también recuerde que usted hace parte de una red de apoyo que debe contribuir a su familia, a su sociedad, a sus vecinos, mejor dicho, es un programa muy encantador. Y que se necesita esa voluntad y ese interés también por el otro, ¿cierto? Eso, ese amor. Que tan rico que nos acompañó en el día de hoy, muchas gracias a nuestra invitada, que tema tan bonito. Nos vemos entonces el próximo viernes a las tres y media de la tarde, aquí en Saludando. Pues que entonces, ¿cómo es que comienza la salud? La salud comienza. Saludando, besos y abrazos. Tenemos muchas tareas esta semana.